Humanizar la atención en la red pública de hospitales es el objetivo del Ministerio de Salud de El Salvador, en un afán por promover el buen trato a los pacientes, aunque los servicios por parte del Estado sean gratis. Esto no es cacería de brujas para nuestro personal, entendamos bien eso, ¿verdad? Al revés, si un personal es denigrado por una denuncia y se comprueba de que no es cierto, entonces esto es una defensa para nuestro personal que trabaja bien. Sin embargo, pueden haber casos donde la ciudadanía sí tiene la razón. Para la organización no gubernamental Foro de la Salud, la nota para calificar el trato humano en los 30 hospitales estatales de El Salvador es de 6.5, luego de instalar buzones y evaluar las quejas y opiniones de los pacientes. Participamos directamente en los comités por el derecho a la salud dentro de los hospitales. Hemos puesto buzones y tenemos las llaves. Entonces, somos nosotros los que abrimos los buzones, claro, en coordinación con el personal de salud, levantamos actas y le vamos dando seguimiento a cada uno de los casos. Según el Foro de la Salud, el maltrato a los usuarios tira por la borda los esfuerzos del Ministerio de Salud, en mejoras a la infraestructura y equipamiento moderno. Entre las quejas hay acoso sexual, ausencias y actitudes despectivas. Que hay médicos acosadores, que hay maltratadores, que no llegan por estar en lo privado, gente que de manera grosera responde, vigilantes que son a veces un obstáculo. Acerca de un año de apertura de la reforma de salud, se han recibido 1.571 solicitudes y 795 quejas. El principal reclamo de los usuarios y familiares de pacientes es la mala praxis médica. Porque normalmente la mala praxis tiene por resultado una afectación a una condición de salud, cuando no una afectación al derecho a la vida, pero por lo menos implica un perjuicio causado en la salud de una persona. Se espera que las capacitaciones al personal de los hospitales mejoren la atención en sus áreas de trabajo para evitar violaciones en el derecho a la salud. En San Salvador, Iván Guanzano, CB24 Noticias.